En la Ciudad de México, motociclistas realizaron una rodada con motivo del Día Nacional del Motociclista que se celebra el primer domingo de diciembre, pero también bajo el lema de Alto a la Violencia contra las Mujeres. Esta información es de Emanuel Morales. Emanuel Morales Decenas de clubes bikers compartieron momentos, videncias y la pasión por las motocicletas antes de iniciar la rodada. Es un estilo de vida muy libre donde nos encontramos con muchas cosas en la carretera. Tengo el honor de haber viajado en 32 estados de la República. Los parches que traemos o las banderas que están aquí puestas son los lugares que hemos recorrido en motocicleta. Hace 22 años. Hace 22 años que estamos en esto del motociclismo. O sea, no es fácil, pero es fascinante. Las aventuras, los lugares que conocemos, es increíble. Y no paramos. Así mismo pidieron que no se estigmatice a todos los motociclistas, pues la mayoría de ellos manejan con responsabilidad. Hay personas que de cierta forma incumplen las reglas y por ese tipo de personas, pues el resto que traemos equipo de protección, que traemos nuestros papeles en regla y todo, pues digamos en orden. Nos vemos afectados por esa situación. Realmente no todos los motociclistas somos de esa idea de andar así como haciendo maniobras o andar sin equipo de seguridad. Siempre tratamos de manejar seguros. Familias completas se tomaron fotografías con las motocicletas o incluso con los mismos motociclistas, ya que muchos de ellos adoptaron un personaje o son conocidos con algún sobrenombre en sus clubes bikers. El personaje viene exactamente de una ficción y de una situación que va para mí acorde a mi estilo rudo, a mi estilo motociclista y a mi estilo chopper, que en ningún momento me quito la máscara. Muy poca gente sabe realmente quién soy. Eso es lo que hace o para mí ha hecho una leyenda dentro del motociclismo. Con imágenes de Alejandro Cárdenas, Emondor Morales, Ciudad de México. ¡Gracias!